Gracias, presidente. Últimamente hay muchas propuestas en pleno y en las diferentes comisiones de reducción de impuestos y especialmente del IVA. El Partido Popular, desde la óptica de un partido que está ahora en la oposición, propone una y otra vez bajar impuestos. Pero todos sabemos que para llevar a cabo políticas públicas hacen falta ingresos. Por tanto, tocar ingresos supone tener que tocar también gastos o disponer de otros ingresos. Y, por tanto, para que la propuesta sea un poco más seria requiere hacer un análisis más global. Desde nuestro grupo estamos dispuestos a reflexionar y a llevar a cabo las reformas fiscales que hagan falta. Consideramos que existía ya la necesidad de hacer reformas fiscales antes de la crisis económica y social generada por la COVID, pero ahora esa necesidad es imperiosa. Ante los retos que tenemos por delante hacen falta reformas fiscales con el objetivo de adecuar a los retos actuales, a recaudar más y a repartir mejor la riqueza. Tenemos muy claro que los más pudientes tienen que hacer mayores esfuerzos fiscales. Hasta el Fondo Monetario Internacional, organización bastante lejana a nuestras ideas, habla de una tasa temporal sobre las personas más pudientes. Ojalá deje sus frutos la lección más importante de la época del COVID, que es superar ese individualismo y esforzarnos todos y todas por el bien común. Por todo ello, votaremos en contra de esta moción. Muchas gracias. Gracias.